AML o acusa tráfico de petróleo crudo en el sureste del país El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que han recibido informes de que las plataformas petroleras en el litoral de Tabasco y Campeche han sido saqueadas para vender petróleo crudo de manera ilegal. Tenemos información de que nos están vandalizando plataformas en Campeche, en el litoral de Tabasco. Y. Queremos revisar todo lo relacionado con la extracción de petróleo en terminales, en los puertos, en este caso, en 2. Bocas y toda la región del litoral de Campeche y Tabasco, que es por donde está saliendo el petróleo al extranjero consulta aquí flecha hacia abajo la información AML o suspende licitaciones de red troncal, va de cero el presidente Andrés Manuel López. Obrador suspende la licitación de la red troncal y arrancará de cero, una nueva licitación en febrero. Pero. Es que ya. Se suspendió esa licitación porque desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, o no se ha resuelto el problema. Que nos interesa, el de la conectividad, dijo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, luego de recordar que ya. Están revisando las bases para la concesión. Consulta aquí flecha hacia abajo la información. Ellos son los integrantes para la comisión de compra de pipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión para la compra de pipas. Estará integrada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro. Comentó que la comisión estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que forma parte de un plan de emergencia nacional para garantizar el abasto permanente. Aquí, flecha hacia abajo la nota completa. Empresarios petroleros aumentarán producción. AML o los empresarios poseedores de los 110 contratos de la reforma energética. Prometieron al presidente Andrés Manuel López Obrador conseguir un incremento de 280.000 barriles diarios en la producción petrolera. Ayer, tuvimos una reunión con empresarios del sector energético, básicamente del petróleo, quienes están trabajando en contratos con Pemex. Ellos se comprometen a que van a invertir para conseguir un incremento en la producción de 280.000 barriles diarios. Ese fue el compromiso que se hizo a partir de ahora como una inversión considerable de miles de millones de pesos. informó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lee aquí, flecha hacia abajo la nota completa. No son muchos 10.000 militares. Para combatir Huachicol, AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el aumento de fuerzas armadas para combatir el robo de hidrocarburos, pues 10.000 elementos militares son pocos comparado con los 8.000 que integraban el Estado Mayor para proteger al jefe del Ejecutivo Federal. Si son muchos 10.000 elementos, depende de cómo se vea. El Estado Mayor presidencial estaba compuesto por 8.000 elementos, es casi el equivalente. Entonces, se va a mantener, sostuvo durante la conferencia. Mañanera en Palacio Nacional. Consulta aquí, flecha hacia abajo la información. El fiscal debe estar dispuesto a asistir a las mañaneras. AML o además De ser incorruptible, el próximo fiscal general de la República debe estar dispuesto a asistir a las mañaneras, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gente incorruptible, incorruptible, con un añadido, que esté dispuesto, desde luego, con respeto a su autonomía, a que nos acompañe a las reuniones de las 6 de la mañana, opinó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Aquí, flecha hacia abajo la nota completa. No estoy satisfecho, con las modificaciones a Guardia Nacional. AML otras expresar, no. Estoy satisfecho, con las modificaciones a la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó al Senado que recupere el transitorio al artículo 21 constitucional, por el que se elimina a la Junta de Jefes de Estado Mayor y apruebe la intervención de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que pedir a los senadores respetuosamente que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo, lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo, en el proceso de la capacitación, de la formación y la definición con claridad, sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir. Asuntos de seguridad pública, pidió durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, horas antes de que inicie la sesión ordinaria. En la Cámara Alta, aquí flecha hacia abajo la nota completa se están vandalizando plataformas de Campeche y Tabasco. AMLO durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que cuentan con información de que se están vandalizando plataformas en Campeche y en el litoral de Tabasco. Queremos revisar todo lo relacionado con la extracción del petróleo en terminales. Producción de petróleo además informó que para 2024 esperamos producir 2.400.000 barriles y dejar de comprar petróleo al extranjero. Señaló que la Sedena está a cargo de la operación de las pipas y ya se tienen cubiertos los 11 ductos más importantes del país con más de 8.000 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal. Entre otras cosas, aseguró que ya se entregan contratos para explotar y perforar pozos petroleros a fin de detener la caída. Guardia Nacional sobre la Guardia Nacional, el mandatario pidió al Senado definir con claridad la facultad de Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad. pública. Pido a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación de la Guardia Nacional sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas Sedena descubre a ladrones de combustibles durante la conferencia de prensa matutina. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que durante la madrugada se percataron de un grupo de camiones y pipas que intentaron robar combustibles. A las 2 y 42 de la madrugada horas, a 10 kilómetros de Tulancingo, la Sedena descubre a ladrones de combustible. Los delincuentes huyeron, pero no lograron su objetivo de picar el tubo. Tuxpan Azcapotzalco se mejorará la red de distribución de combustibles, AMLO, no podemos construir de la noche a la mañana otra red de distribución, pero la vamos a mejorar, señaló AMLO. Reiteró la compra de 500 pipas de 60.000 litros, o 1.000 de 30 litros para mover 200.000 barriles diarios adicionales. AMLO informa sobre la continuación del plan contra el robo de combustibles durante la conferencia matutina. El mandatario dijo que, no podemos descuidarnos y tenemos que estar permanentemente en esto y nos han apoyado mucho el ejército y la marina. He contado con el apoyo de las fuerzas armadas y ha sido muy eficaz porque esto nos ha permitido abrir ductos que estaban tomados por la delincuencia. Indicó que se avanza a la normalidad sobre la base de la vigilancia, lo que permitirá el abasto en el país. Inicia conferencia de AMLO. Sigue en vivo la conferencia matutina. Inicia conferencia de AMLO.